Hola, ya estoy aquí, señora. Hola. Bueno, ¿ya te hiciste los laboratorios? Ya me hice los laboratorios. Oye, qué gente tan encantadora, de verdad. Ya que los tengo todos arreglados ya. Ya tengo sopa de pollo hecha. También me hice un perecitos de malanga. Yo los congelo y los pongo en el congelador. Mamá, ¿tú me puedes dar dos croquetas de jamón? Y un batido de mamey. ¿Usted le echa el queso crema? Yo, pero ya tú estás aquí. Espera un momentico. Llegué tarde. Un momentico, espérate. Tú eres como si fuera mi conciencia. Atrás de mí, ahí, ahí. No llegué tarde, de verdad. Estoy un poquito nerviosa, la verdad. Pero traje todo lo que yo necesitaba traer. Porque lo que sí no quiero es salir como quiera. Tú sabes, del salón. Traje mi ropa. Porque uno nunca sabe si te embarras de sangre o algo. Traje toda mi ropa. Tengo aquí también mi maleta. Porque eso sí, no me puede faltar la toalla, la sábana, el cepillo de dientes. Mi crema también. Porque a mí me encantan las cremas. La gente piensa a veces, ¿no? Porque Magdalena no se echa crema. Que yo no me echo crema. ¡Huéleme! Vamos, sígueme. Que eso es mi reality. ¡Qué gómico! Me voy a operar, ¿verdad? Sí, me voy a operar hoy. Hola. ¿Te va a Magdalena? Sí. Pasta para acá. Diana, ¿verdad? Ay, Diana. Hola, ¿cómo está? Hoy me voy a operar. Estoy un poquito nerviosa. Estoy un poquito nerviosa, pero ya hoy es mi operación. ¿Y Lu? ¿Sabes a ella que yo vengo, verdad? Claro. Yo tenía un miedo que se fuera a quedar conmigo. Pero se despectó y todo. Mira, yo traje toda mi ropa por cualquier cosa, cualquier cambio. Porque no ensucien ustedes nada. Yo también puedo otra vez. Yo dije, no, yo puedo llevar mis cosas. Total, en Cuba tú tienes que llevar todas las cosas al hospital. Y dije, bueno, ¿por qué aquí vamos a abusar de My Cosmety? Soy yo de 305-264-9636. ¿Susana está aquí? Claro, sí. ¿Dónde anda? Hola. ¿Cómo se atiende aquí? Se quiere y se cuida y se mima a una paciente. Yo estoy muy agradecida, de verdad, de My Cosmety, ¿no? Es que esto, esto es solo el principio de todo, oye, de todo lo que me queda. Prepárate, Susana, que me voy a operar. Vamos a abrir. El trigo seguido, Dios mío, tengo que traer mi abrigo, pues si no. Ya te ves. Esta batica la vamos a poner abiertica hacia atrás. Ok. Para que estés cómoda dentro del salón. Que sea más fácil para nosotros a la hora de removerla. Oye, lo más importante, yo me voy con todas mis cosas para el salón. Todo. Todo. Yo no quiero que nada se pierda. Nada se va a perder. Nada se va a perder, muchachos, que yo tengo ahí mi monedero. Yo saqué toda la ropa, yo saqué yo cuando mi dinero me ha abrigido en mi casa. Y yo por cualquier cosa, Dios mío, yo dije, yo voy a traer el dinero. Cualquier cosa te voy a decir a ti. Cógetelo para ti. Ok, gracias. Ok. Mira esto. Este me lo mandó mi abuela, Ferfa. Desculpa. Sí. Hace tiempo ya, pero ¿quién te iba a decir, abuela, que iba a usar este? Más bien, me nace. Ahí te la voy a poner al ladito tuyo, pero para que tú te levantes con todas tus cositas. Quítate todas las prendas, los anillos, las pulsitas. Ok. ¿Todo, colla, todo? Ay, qué pena, cuantotón. Me va a ver sin collar. Te va a ver sin nada. Tienes la misma, el cierrecito cogido ahí. Este te lo pusiste para no quitártelo nunca. Cuídame mi reloj. Cuéntatelo aquí, como hace mi abuela, Ferfa. Ahí te lo voy a guardar. Te lo pusiste a hablar. De verdad, Carmen, ¿qué sería? De verdad, de mí, si tú no hubieras estado aquí. Con tenatollas por aquí, para allá del frío. Mucho frío aquí. Llegamos conmigo, pasa adelante. No, no, pasa tú, que la que sabes a dónde vamos. Y ahora sí nos fuimos. Decídete que nos fuimos y nos vemos en un ratito. Luego. En Boyoman son el sistema de competir. Soy lloré, como aquí, que yo me dolió una vena y mira, vine para aquí. A ver a Susana y me resumió. Bienvenida. Tienes que estar aquí con nosotros. Sí, voy a estar contigo. Todo el tiempo, estoy un poquito nerviosa, pero eso es normal que te de las personas. Todas las personas que se operan se ponen nerviosas. Es normal que se pongan los flores. Nerviosos, imagínate tú. No, y que no puedes comer nada, no como nada desde ayer. ¿Tienes hambre? Muchacha, ¿qué tiempo tú crees que demora esto? Bueno, eso es el doctor que te voy a decir ahora. Sí, ay Dios mío, qué frío. Todo va a estar bien, con buenas manos. Que me inyecten rápido para no ver nada. Qué cómico, ¿verdad? Y entrando al salón, me voy a operar. Bueno, ya, ya mijo, vete. Cuando yo termine, lo llaman a él, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, pero ahora ya, esto es bien privado, ¿eh? Vete, ya vete. Chau. 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 ¡Gracias!